Pareja de palomos negros En el teresano pueden llevar 305-542-3365 Mira que lindo ese palomo negros La paloma negra esta bella Mira para eso, negra y blanco Limpisima esta la pareja Pareja de palomos negros El que le gusten los palomos negros Aquí quiere el macho la hembra Si quiere la hembra sola Si quiere el macho sola Si quiere el macho sola Aquí tengo otra paloma hembra más Negra que esta lindisima Mira para eso Los palomos parecen machos bien movidos Esta paloma Si le gusten las palomas negras Aquí tengo otra negra más A ver 305-542-3365 305-542-3365